qué onda pandilla de youtube esa banda guachera espero se encuentren súper bien porque el día de hoy les voy a enseñar a cómo arreglar su velocímetro o su tacómetro o bueno donde marca el kilometraje así es mis amigos el día de hoy les voy a enseñar el cómo arreglar su kilometraje o bueno donde marca pues el kilometraje o su tacómetro velocímetro o el cluster o como quieran ustedes llamarle en especialmente en los mustang sn 95 ya que bueno son son de ingranes y si no mal recuerdo los new edge y algunos otros vehículos pues ya son de marcador electrónico así es que pues sin más chora amigos vamos a ello y mis amigos lo único que vamos a ocupar es ya se la saben un corta uñas y una llave astreada amigos y mis amigos es exactamente el velocímetro o el marcador de kilometraje de millas cluster tacómetro etcétera como ustedes le quieran llamar esto amigos es lo que vamos a arreglar precisamente el mío se quedó en 32 mil 102 no sé si se alcanza a aparecer aquí y pues ya se la saben amigos dicho para los que no han visto mi vídeo pues es muy muy sencillo quitar un el cluster hay que quitar estos dos torne tornellitos de aquí con la llave astreada y hay que jalar la palanquita de aquí no sin antes de jalarla toda encender las luces girarla y vamos a ver este huequito de aquí pues lo único que ya tenemos que hacer es con el corta uñas o con el piquito de corta uñas meterlo aquí así la media esquinita y puedes jalarlo amigos así es que bueno pero no se me complique tanto creo que ya casi ya casi sale pero igual lo metemos así la esquinita y lo empezamos a jalar y bueno como se darán cuenta pues ya ya lo votó lo único que tenemos que hacer es volverlo a regresar y solamente amigos quitar estos dos tornillos con nuestra llave astreada que es esta nuestra llave astreada y los quitamos y jalamos amigos así es que voy a quitarlos y vamos a ello ok mis amigos después de ya haber quitado el botoncito de las luces y los dos tornillos que se encuentran uno aquí y otros aquí lo único que tenemos que hacer es jalar el marco del velocímetro a presión de hecho solamente es baja al lado a presión y sale amigos vale de hecho se dan cuenta pues ya ya salió ahora lo único que hay que hacer es hacerlo a un lado amigos ok mis amigos una vez que ya salió el marco del clúster vamos a quitar igual con la misma llave astreada cuatro tornillos que es 12 de otro este otro lado 3 y 4 amigos no se alcanza a ver son cuatro tornillos igual con la llave astreada y sale lo que es el clúster obviamente hay que desconectar los dos bornes o los dos conectores que tiene tiene un conector aquí amigos va aquí exactamente es el conector del del clúster uno aquí y otro de este lado lo único que hay que hacer amigos es jalarlo hacerlo hacia atrás es una peineta o un conector como ustedes quieran llamarle lo aprietas y sale hacia atrás sale a presión amigos igual de este lado lleva uno aquí recuerden son dos conectores uno aquí va desconectado de este lado y otro de este lado amigos son dos conectores obviamente es por atrás estoy quitando los cuatro tornillos volteamos el clúster hacia hacia arriba y jalamos las dos peinetas que lleva aquí amigos vale ok mis amigos después de ya haber quitado los cuatro tornillos dos y dos de cada esquina amigos lo único que tenemos que hacer es jalar el tacómetro o el clúster o velocímetro como ustedes quieran llamarle lo vamos a ganar y van a estar los dos conectores que les decía mis amigos miren si hago un lado este este es un conector ese es este de aquí lo que tenemos que hacer es jalarlo hacia atrás vean está pequeño seguro que lleva aquí arriba este lo que te podemos hacer es apretarlo y jalar y listo amigos ya salió ya vieron es muy muy fácil hasta con una mano pude y lo único que tenemos que hacer es sacar nuestro tacómetro o clúster o velocímetro y vean amigos exactamente esta es una pestaña o peineta o conector y esta es la otra y así de sencillo vean estos son los seguros que tienen que apretar este lo apretan y de igual forma el negro este lo aprietan y salen así de súper sencillo y rápidos amigos y ya tenemos el clúster aquí desmontado así es que vamos a trabajar con ello en un lugar más chido vale y mis amigos pues ya tenemos el clúster ya desmontado ya lo tengo aquí en el comedor de su pobre casa y si se dan cuenta vean exactamente cómo cómo se ve bueno tiene dice 32 mil 102 bueno les voy a enfocar ahí ya se ve mejor amigos dice 32 mil 102 vean hasta ahí se quedó todo todo se ve perfectamente todo funciona igual y para los que no les funciona nada de esto las manecillas se despegaron o estén locas o bueno las patitas o las guías etcétera les voy a enseñar cómo se hace todo esto así es que amigos lo que tenemos que hacer es igual con la misma llave astriada les recomiendo que compren este cuesta aproximadamente como como 100 pesos amigos vean tiene un buen de buen de llave citas astriadas es el astriada véanlo así es que amigos vamos a quitar lo que son todos estos tornillos amigos que es 1 2 3 4 5 6 7 y 8 tornillos amigos son 8 mini tornillos los que tenemos que quitar en total amigos vean cómo cómo se ven igual es con la misma llave la llave astriada son 8 tornillos que tenemos que quitar para arreglar el el marcaje del del velocímetro del tacómetro para que marque el kilometraje o las millas etcétera y igual con la misma llave a astriada amigos así es que vamos a darle y mis amigos ya que quitamos exactamente los 8 tornillos ya que lo quitamos vamos a poder retirar la cubierta de plástico o la cubierta protectora de nuestro clúster de hecho va a quedar exactamente así ojo amigos para los que igual quieran cambiarle los focos y la iluminación de hecho ya en mi anterior vídeo ya hay una explicación de el cómo hacerlo y de igual forma se los muestro amigos agarra lo que es el clúster le dan la vuelta y estos son los focos igual forma si ustedes tienen un poquito fundido de los instrumentos es decirte donde les marque el aceite anticongelante el teft check and gain etcétera etcétera y estos son los focos y los focos que yo le cambié para que cambiar la iluminación del clúster son estos que están en negro son 5 1 2 3 4 y 5 cambias estos focos de bulbo por unos leds y ya habrás cambiado exactamente toda la iluminación de tu clúster al color que tú gustes amigos así es que vamos a darle a lo que nos truje chencha ok amigos pues ya tenemos exactamente nuestro nuestro clúster ya es armado y lo que vamos a hacer amigos muy sencillo lo que vamos a hacer es estos salen a presión está dividido en tres partes amigos como se darán cuenta es una dos y tres vamos a sacar primero esta parte de aquí lo que vamos a hacer amigos es como les digo sacarlo a presión ustedes pueden meter lo que es su desarmador o un o las uñas o lo que sea con mucho cuidado amigos como les digo yo metí las uñas y vean ya vieron como como está saliendo amigos salió exactamente a lo que es a presión lo vamos a poner por acá ahora vamos del otro lado igual con las mismas uñas amigos voy a meterlo aquí y voy a tratarlo de sacar igual o sea es muy 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 sencillo amigos como les digo es cuestión de que ustedes se animen a hacer las las cosas para que les les salga yo lo o pues si ustedes las pueden hacer amigos y igual meto las uñas y vean como sale toda aparición igual forma si no les sirve alguno de estos amigos estos motorcitos los pueden comprar estos son los culpables de hecho vean los voy a enfocar estos motorcitos amigos son los culpables de que no esté funcionando correctamente su tacómetro o su clúster o ya sea la gasolina aceite amperaje etcétera etcétera no les esté marcando pues correctamente así es que igual si ustedes quieren incluso sacar estos amigos estos este agujas o agujas o no sé lo pueden meter igual un tenedor aquí abajo amigos un tenedor aquí y pum los botan muy muy fácil y por último el más importante es este amigos ok amigos solamente recuerden y no se les voy a olvidar antes de jalar a presión lleva un tornillito aquí en la parte de abajo veanlo no se les olvide muy importante amigos tengan mucho 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 cuidado y ahora sí vamos a jalarlo amigos y vean cómo salió amigos ya se dieron cuenta y pues estos son los leds que este yo le puse esos son todos los foquitos que aquí lleva y estos son los leds color azul que yo le puse amigos en el clúster y le damos vuelta y chan 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 vamos a ver exactamente este amigos vamos a enfocarlo vale ok mis amigos como les decía estos son los leds que yo le le puse son son 5 1 2 3 4 y 5 le puse estos leds amigos y saca ya trae los bulbos normales que esos pues no la verdad es que no se los he cambiado y no se los voy a cambiar porque no tiene caso pero igual y si ustedes quieren cambiárselo amigos pues no está por demás así es que vamos a lo principal ok mis amigos como les dije se quedó en 32 mil 102 vamos a hacer es vamos a voltearlo amigos y exactamente esto es en lo que nos vamos a enfocar pero ojo amigos a la hora de lo que lo volteen yo me voy a poner lo que es un un trapito un trapito una toalla etcétera etcétera algo que esté medio acolchonado para que no se vayan a romper las agujas o vaya a dañar el clúster se vaya a rayar etcétera etcétera y listo lo vamos a poner así amigos y si se dan cuenta pues aquí ya viene todo el engranaje y este los números con el que está marcando el kilometraje o las millas y nos vamos a enfocar exactamente en este motor de hecho de hecho se siente se siente súper flojo creo que ya encontré el problema se siente súper flojo pero aún así lo voy a desarmar lo voy a quitar para revisar los engranes así es que acompáñenme ok mis amigos pues ya tenemos aquí el motorcito que controla el kilometraje o el millaje de nuestro clúster o tacómetro y bueno de hecho a mí se me hace bastante raro que este se esté se esté moviendo de hecho este motor no debería de moverse amigos no debe tener ningún juego en absoluto pero vamos a quitarlo y les voy a enseñar por cuáles piezas se conforman amigos es decir vamos a girarlo en el sentido de las agujas del reloj hacia la derecha vamos a darle una vuelta y sale perfectamente amigos y como podemos ver pues nuestro engrane está está perfecto no está roto ni nada voy a ver este kit o este engranaje ustedes lo pueden comprar en amazon voy a ver si a ver si les puedo dejar una imagen o la captura o la descripción de el cuanto cuesta de hecho me costó si no mal recuerdo 140 pesos estos dos engranes y este engrane es el principal también voy a hacerles una pequeña prueba voy a darle vuelta a esto este con esta prueba que voy a hacer amigos al darle vuelta a este engranaje al engrane blanco eso significa que va a girar mi engrane rojo y por ende van a girar los números porque eso significa que ya está marcando correctamente el problema no era ni de los engranes ni del blanco ni del rojo ni del otro engrane que va en mi motor sino simplemente era porque no estaba acomodo acomodado o se zafó de su posición amigos así es que vean ustedes por favor vean aquí los números y si le doy vuelta ya cambio ya se dieron cuenta así es que la sencilla razón por el cual tuve yo este problema es porque se tenía juego o se zafó de su lugar así es que ahorita lo vamos a acomodar perfectamente y como les digo amigos estos dos engranes o este kit de engranes ustedes lo pueden encontrar en amazon aproximadamente en 140 150 pesos les van a vender el juego o el kit que es este engrane blanco y el otro gran engrane este igual blanco que es el más grande ahora amigos para acomodarlo que necesitamos hacer lo único que vamos a hacer es igual montarlo amigos así tal cual lo vamos a meter y lo vamos a girar en sentido contrario a las agujas del reloj es decir del lado izquierdo amigos así es que vean ya lo metí esta patita de acá amigos la segunda patita esto tiene que embonar perfectamente y girar hasta meterse en las muescas o en las pestañas color azul así voy a ver si no voy a hacer esto un lado y vean ustedes amigos lo voy a meter y va a girar y listo amigos ya entró perfectamente se se dieron cuenta ahora este tiene tiene un poco de juego este es lo que por por eso de hecho no me estaba marcando perfectamente porque vean tienen bastante bastante juego y por eso no este no debe de marcar el el kilometraje si lo pongo de este lado y intentó hacer fuerza pues no se mueve pero si lo pongo de este lado gira vieron como está girando así es que voy a ponerle un poco de pegamento un poco de silicón lo voy a recargar hacia arriba y para ponerle esa traba y ya no se pueda mover el chiste es de que ya no se mueva este engrane para porque eso significa que éste ya toro con el engrane del motor y a su vez con el engrane rojo para que pueda marcar nuestro tacómetro así es que voy a ponerle un poco de pegamento silicón porque ya vi que este le voy a poner pegamento silicón exactamente las muescas o en las pestañas azules para que éste ya no se pueda mover ya no tenga juego y siga marcando nuestro kilometraje amigos vale así es que vamos a darle ok mis amigos pues lo que hice fue retirar otra vez el motorcito recuerden que para cambiar este kit amigos solamente es jalar el engrane hacia abajo va hacia presión y este engrane igual base va en presión o se va metido hacia adentro y eso es absolutamente todo amigos ahora lo que les digo es retiré nuevamente el el motorcito y le voy a meter con la pistola de silicón amigos con mi pistola de silicón vean ustedes aquí ya la tengo y le voy a echar en las patitas y en las segundas patitas estas de aquí abajito ustedes pueden verlas esta y esta le voy a echar silicón ahí amigos para que se atore perfectamente en las muescas o en las en las pestañas para que atore a la hora de dar la vuelta amigos vale así es que vamos a darle aquí ok una vez que le pusimos igual vamos a meter esto en el sentido contrario a las agujas de el reloj amigos y listo así de sencillo podemos ver que ya lo metimos y recuerden comprobar que no quiere este engrane amigos el blanco y vamos a dejarlo así amigos unos segundos para que agarre perfectamente y ya no se esté safando como les digo comprobando que este engrane de aquí pues ya este no no sea no se mueva y obviamente pues no giren los números pero así de sencillo amigos quedó arreglado nuestro cluster o bueno nuestro kilometraje marcador de kilometraje y pues fue súper súper sencillo amigos como les digo hay algunos que si están rotos los engranes esos los pueden comprar en amazon y hay otros que pues puedes puede pasarles como en mi caso que el motor del motorcito no embona bien y que haya quedado flojo o que se haya safado pero pues la verdad es que fue algo muy muy sencillo muy económico y sin gasto alguno amigos y la verdad es que ya se dieron cuenta pues con muy muy poco tiempo así es que lo único que tenemos que hacer amigos es repetir ahora el proceso de poner todo exactamente tal y como estaba así es que vamos a darle amigos vale ok mis amigos pues después de que ya pegamos perfectamente nuestro motor del kilometraje lo que vamos a hacer es exactamente repetir el mismo proceso amigos es decir vamos a dejarlo todo tal cual estaba y pues que vamos a hacer amigos pues muy muy sencillo es exactamente lo mismo vamos a agarrar nuestra base del cluster y vamos a ponerla aquí y así tal cual primero como lo íbamos sacando amigos es decir de hecho ya incluso traen las las guías si se pueden dar dar cuenta estas son las guías en el cual tenemos que ir metiendo de manera correcta nuestro nuestros paneles del cluster y pues lo vamos a ir metiendo así tal cual vean como encajó perfecta perfectamente en la guía y vamos a presionarlo un poco para que para que entren los pines de los engranes a los bornes de nuestro este cluster y ya cuando vemos que entró perfectamente lo que hay que hacer en este caso pues es poner nuestro tornillo que agarra el primer el primer cluster donde marca las rpm y la velocidad amigos perdón que no se ve ahí pero pues estoy poniendo lo que es el tornillo y no necesitan apretarlo así súper súper fuerte con que apriete eso ya es todo amigos y pues encajó perfectamente ahora el paso que sigue es poner el segundo amigos igual lo vamos a meter conforme a las guías recuerden estas son las las guías y vamos a ponerlo perfectamente aquí aquí hay otra guía y lo ponemos y lo empujamos amigos y listo recuerden agarrarlo de partes específicas así como yo no lo vayan a agarrar de lo que son las agujas porque si no no las podemos llevar amigos las podemos romper y este quedó perfectamente amigos vale no tenemos que aquí que poner tornillos porque los tornillos van en la tapa de plástico que es esta amigos igual si ustedes quieren poner aquí un adorno o si quieren cambiar estos pues también como les digo quitan estos con un tenedor las agujas y cambian ahora sí que vean cómo se mueve cambian exactamente en la cobertura de negro le ponen hay unos que le ponen blanco rojo etcétera y de igual forma en este muchos de ahorita aprovechan para dar una limpiada muchos de ponen aquí los lo que son las coberturas doradas pero pues yo no la verdad es que a mí me gusta bastante así o le pintan esto la esta tapa de negro se la pintan en ya sea plateado dorado etcétera etcétera pero la verdad es que a mí me gusta tal cual y como les decía esos tornillos aún no los pongan amigos los tornillos que van aquí aún no los pongan solamente este es el único que lleva a este porque porque a la hora de poner la cobertura de plástico de clúster pues ya ahí van los tornillos así es que vamos a darle aquí con este amigos igual forma como porque porque les digo que le encajen amigos como les digo llevan estos piquitos o estos pines de los motorcitos así es que cuando la pongan en las guías vean como entre la guía entra y empujan amigos ya vieron como como entró perfectamente entra perfectamente amigos y pues sin mayor esfuerzo alguno y pues queda queda al ras amigos ahora lo que tenemos que hacer sencillo ahora si va lo que es la cobertura de de plástico amigos nuestra cobertura y lo que vamos a hacer es ponerla así tal cual tenga cuidado con las agujas recuerden que pues lleva también esto este guías vean como encaja perfectamente y lo que vamos a hacer y amigos por último es ya irle poniendo lo que son nuestros tornillos vale bueno me voy a saltar este paso para que no se vea tan tedioso el vídeo así que vamos a poner los tornillos y vamos a darle mmm y mis amigos pues ya quedó perfectamente atornillada nuestro o atornillado nuestro cluster o atornillada la parte de plástico vean este de hecho ustedes van a decir por qué cambio mi tacómetro o por qué cambio mi velocímetro porque recuerden que estaba moviendo el engrane y obviamente de 32.102 pues lo pasé a 32.104 digo no se vayan a asustar pero es porque estuve moviendo al engrane para hacerle las pruebas y ustedes vean amigos pero pues ya se están dando se están dando cuenta tiene 32.104 y pues resolvimos nuestro problema de una forma sencilla económica y súper súper fácil amigos como les dije más que nada ustedes no van a saber el problema de sus cluster o del velocímetro más que nada pues si no si no lo desarman amigos y pues luego si se la llevan con alguien que sabe o así pues se las vaya a aplicar así es que la verdad es que esta prueba me costó cero pesos amigos aquí va a estar apareciendo cero pesos fue totalmente gratis fácil de una forma sencilla y ahora lo único que vamos a tener que hacer es exactamente el mismo proceso montarlo amigos así es que sin más choro vamos a darle ok mis amigos pues vamos a poner lo que es el tacómetro ojo con esto amigos muchos he estado leyendo sus comentarios y he estado diciendo cuando puse los rines 20 recuerden que traía 16 le puse rines 20 y me dicen que lo achaparre o sea neta vean esto vean tres dedos mis tres dedos o sea entran y entran apretados amigos o sea quieren que lo achaparre más y vean está súper súper chaparro de hecho ahí adelante entran cuatro dedos vean o sea no se los pueden enseñar por favor que lo tengo aquí guardado lo tenía con su manta pero quieren que lo achaparre y no manchen está o sea yo lo siento chaparro si cuando voy yo solo en los topes o sea neta siento siento aún así raspa imagínense y de hecho así parado o sea vean me voy a poner así así parado exactamente y el carro me está llegando como al como al pecho está así y vean no sé si se puede ver mi reflejo vean hasta aquí me llega y lo siento no estoy alto yo mido 1.71 así es que no no está no está alto el carro y de hecho yo pensé que con los rines 20 pues más que nada así va a alzar más el carro y pues no porque recuerden que les digo traía 16 y no amigos así es que pues no no la verdad no voy a achaparrarlo porque sería una tontería si de por sí raspa y de por sí así está de chaparro imagínense con unos resortes un aje kit un etcétera etcétera no así es que por el momento no amigos así es que vamos a seguir con el clúster pandilla pues vamos a poner el clúster la verdad es que si se me va a complicar bastante porque aquí si voy a utilizar las dos manos y la verdad es que pues disculpen pero este voy a tratar de hacerlo lo mejor posible así es que ay a la chingada vamos a darle ok pandilla pues vamos a meter ya el clúster perfectamente ya limpiecito ya chulo y vamos a ponerlo exactamente así amigos así lo vamos a agarrar y lo vamos a meter exactamente así vean ustedes y lo vamos a recargar aquí listo lo vamos a recargar aquí para después alzarlo y meterle ese arnés en la esquina pues que es este amigos o sea de hecho se ve ahí perfectamente ahí tiene que encargar el borne la peineta o el conector y pues vamos a darle amigos lo voy a conectar aquí y recuerden que también de este lado pues lleva lleva su conector igual el negro y es en la parte de ahí amigos vean ahí se puede ver listo pandilla después de ya haber metido los conectores solamente resta meterle los cuatro tornillos de llave asteriada uno dos tres y cuatro amigos y vamos a ponerlos y mis amigos después de que ya pusimos los cuatro tornillos ojo amigos descubrí esto este conector bueno de hecho lo acabo de sacar de aquí y trae incluso un conector y trae incluso un conector amigos vean ustedes el conector y trae esta cajita pero acabo de ver que es el compartimiento este hueco este hueco es el compartimiento para el desempañador de los vidrios traseros y bueno pues el mío desafortunadamente pues no lo trae voy a ver si lo puedo meter aquí ok ya entró digo obviamente no lo trae este va aquí metido amigos vean ustedes lo metes lo metes lo metes y atora perfectamente trae estas pestañitas doradas que si las empujas pues sale y ya pero es el desempañador lo aprietas y se supone que era el desempañador de el vidrio trasero amigos o bueno el medallón pero estaría chido hacer un video de poniéndole este amigos así que voy a ver que rayos pero para los que no sabían como yo ahora ya lo saben así que vamos a darle amigos ahora mis amigos pues vamos a ponerle la base o la tapita o el soporte este vamos a ponerlo bien de aquí vamos a esconder todo perfectamente y a presión amigos recuerden todo es a presión aquí ya entró y este pues también tiene que entrar a presión ya entró y pues este también lo vamos a meter a presión ok y nos resta poner lo que es la tapita de los focos o bueno el recuerden que se lleva un triangulito amigos vean déjenme déjenme les enfoco ese triangulito amigos lleva una sola posición acuérdense acuérdense para meterlo en ese triangulito de aquí así es que vamos a meterlo o a tratar de meterlo así tal cual amigos vean lo metemos tiene que de hecho tiene que agarrar y entra y entra perfectamente vieron amigos vean lo está súper súper fácil y súper sencillo así es que así de sencillo amigos pudimos arreglar nuestro clúster o bueno nuestro marcador de kilometraje con nada de presupuesto muy fácil y pues bastante bastante sencillo amigos y pandillísima vean los resultados de hecho no sé si se acuerdan que estaba en 32.104 y ya ahorita está en 32.143 eso significa que funcionó perfectamente amigos vean ya está aquí pues obviamente pues montado ya lo probé y todo y vean que con simplemente con desarmar y ver qué es lo que tenía amigos que en este caso estaba zafado el motorcito del marcador de kilometraje y vean que con pues la verdad es que muy económico resultó todo perfectísimo y otra vez ya está marcando como si nada en el mustang amigos y mis amigos pues espero y les haya gustado el vídeo del día de hoy de el cómo arreglar el marcador de kilometraje de el mustang sn95 espero y les haya gustado y pues más que nada pues la forma en cómo se arregló que fue bastante económica y sencilla así es que muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito así es que a las que no pues yo les recomiendo que se suscriban me regalen un like ahí si tienen dudas ahí comenten a ver qué me deja qué dudas tienen qué podemos dudas despejar jajaja y este pues nada amigos les agradezco mucho a todos los que se han suscrito de verdad gracias y pues nos estamos viendo en el siguiente vídeo amigos gracias por el apoyo y pues qué más les puedo decir suscríbanse jaja gracias vámonos